Hola que tal amigos de Zona Branca, bienvenidos a Zona de Gol, el día de hoy para platicar acerca de todos los resultados que se dieron esta semana, partidos sorpresivos, clásicos, chafas y cosas así que sucedieron todo este fin de semana y que vamos a estar platicando en este programa del día de hoy y como siempre y antes de entrar en materia saludo a mi compañero y amigo Jesus Martínez, ¿cómo estás Jesus? ¿Y tal? Puño, puño justiciero. Exacto, como siempre un gustazo y pues híjole, una jornada flojita, ¿no? Siempre que dices híjole. Es que sí, o sea, se supone que era una jornada donde teníamos partidos en el cartel espectaculares y creo que sí los hubo, pero no eran los que se esperaban. Sí, de hecho hubo varios partidos ahí que dieron la sorpresa y otros que se esperaba mucho, pues resultó que, pues, ¿qué les decimos, no? De hecho, tenemos que hablar de ellos y no pasaría nada si no hablamos de ellos, pero bueno, vamos a platicar y a comentarlo. Oye, y antes de platicar ya de lleno lo del fútbol, lo que sí me parecía, o lo que me pareció muy bien fue la iniciativa que tuvieron algunos equipos, bueno, todos los equipos de parar el partido el minuto sesenta y dos y por ahí darse, este, pues, estrecharse, abrazarse, demostrar que hay paz en el fútbol mexicano después de todo lo que sucedió en Querétaro y bueno, y también esto de que la gente fuera de blanco a algunos de los juegos, me parece que también fue una buena iniciativa, ¿no? Sí, bueno, esa fue quizá la que manejó toda la liga en conjunto, por ahí, para los partidos como por el América Chivas, este, sí, también se manejó este tema de un partido sin colores, donde todos vistean de blanco, donde la zona designada para el grupo de animación de Chivas en el Estadio Acron se cambió para que hubieran niños de distintas fundaciones y organizaciones. De hecho, esa zona que habitualmente eran gradas, se pusieron butacas ya de forma permanente, entonces es una acción más de uno de los equipos importantes de la liga para, pues, minimizar el tema de la violencia y de una u otra forma, pues, contener a los grupos de animación. Así es, y que ya platicábamos de este tema que, bueno, se queda todavía como en el aire, ¿no? Y qué rápido, quizá se olvida ya esta cuestión, ¿no? Digo, o sea, pareciera que no, pero yo creo que el tema se calmó, ¿no? Digamos que las sanciones que finalmente puso la liga ya están entrando en, pues, sí, o sea, ya se están llevando a cabo, pero ya como que el tema ya bajó poquito, ya se acabó como la intensidad con lo de las barras y todo. Sí, la semana pasada comenzaron las detenciones de varias de las personas que estuvieron involucradas en el terrible suceso. Eso sumado con que, pues, obviamente la liga ya dejó en claras ciertas situaciones, obviamente la suspensión para el Querétaro en cuestión del estadio, y, pues, la reanudación de la liga, todo en conjunto me parece que hizo que esto, pues, quedara básicamente como un capítulo cerrado. Digo, habrá que ver cómo se desarrolla la liga, si es que no hay otros acontecimientos, porque hay que decirlo, siguen, todavía vienen partidos, pues, de alto riesgo, y veremos qué acciones toman los equipos. Para empezar, viene un partido entre Querétaro y San Luis, que históricamente también ha sido muy, muy peligroso por la cercanía regional, por este tipo de broncas, y se lo llevan a Morelia en un partido a puerta cerrada. Entonces, me parece que sí es una de las acciones, pero veremos si en un Chivas Atlas no pasa algo, si en un América Cruz Azul no pasa algo. O sea, todavía faltan partidos para ver si la liga realmente va a tomar acción y va a tomar en cuenta esto que pasó para que no se vuelva a repetir. Que por ahí circulaban algunas imágenes de gente peleando fuera del estadio Acron, por ahí estuvieron circulando. Digo, ahora tratan de ponerlo del Fan ID, que ya para el partido de Atlas ya empieza, se supone, a funcionar. En Santos también que hubo bastantes quejas de que no había mucho orden para lo de irse registrando. Creo que había una sola computadora para todo. O sea, estuvo medio rara esta primera jornada. Solo había visto una caja. Una caja. Por ahí decía David Medrano que, bueno, el internet es muy malo en el Estadio Jalisco. Imagínate, para registrar todo el tema del Fan ID, iban a tener que modificar esta parte. Y sí es muy malo el internet. No sale un WhatsApp, decía David Medrano. Tiene que ser un circuito cerrado para que no haya interferencias de todas las redes. Y sí, se antoja que sea muy complicado. Y precisamente la liga es la que tiene que coordinar todo. Y tiene que ofrecer todo el tema del equipo, de la forma en que se pueda desarrollar esto. Porque si se lo determina que cada equipo se encargue de los registros, esto va a ser un... Va a ser un desorden y un caos absoluto. Pues vamos a ver cómo funciona esta parte. Y lo de Querétaro, pues que ya le salieron varias novias. Que por ahí dicen que Sinaloa. Que por ahí dicen que el Atlante. Que los jaguares de Chiapas. Los jaguares sacaron un anuncio que el 10 de mayo van a anunciar algo. Regresan a la expansión. Le regresan el equipo. Porque hay que decir que el actual Querétaro fue jaguares de Chiapas hace unos años. Entonces, no sabemos qué anuncio nos vayan a dar los de Chiapas. Pero, oye, el community manager del equipo nunca lo corrieron. No es el único que se mantiene la nómina. Porque sigue publicando cosas. Sí, yo creo que lo levantaron de su cama y le dijeron. Oye, amigo, ya es hora de que empieces a trabajar. Con esa publicación tan misteriosa ahí que dieron a conocer los jaguares de Chiapas. Que era un equipo que tuvo buenas temporadas. Digo, tuvo jugadores muy destacados. Creo que el más destacado quizá fue Salvador Cabañas. Que después se fue a la América. Hizo historia. Equipo que fue líder general. Que llegó a la Copa Libertadores. Obviamente no ganó un título ni llegó a una final. Pero me parece que era un equipo que aportaba este folclor y este colorido. El que quisiéramos que realmente hubiera en la liga. Porque la fiesta en Chiapas era una cosa increíble en la tribuna. Y de repente era lo que pegaba más que lo que pasaba en la cancha. Porque había temporadas también donde jaguares nomás no... Que era toda una aventura llegar a Chiapas. Y si alguna vez me tocó ir a cubrir al estadio de allá de Tuxtla. Y sí, era toda una aventura. Porque por lo menos de aquí de León había que viajar a Guadalajara. De Guadalajara tomar un avión. Toda una aventura llegar a Chiapas. Y digamos que yo fui cómodo. La porra era la que tenía que aventarse todos los días. Ahí en camión. Pues ojalá que regresen los jaguares de Chiapas. En algún momento. Pero vamos a platicar justamente de la jornada, Jesus. Que arrancó compartido a puerta cerrada. Con los gallos blancos del Querétaro. Y por ahí el Necaxa que tiene su victoria ya por fin con el Jimmy Lozano. Sí, por fin el conjunto del entrenador medalla de bronce en Juegos Olímpicos consiguió un triunfo. Mencionar esto que no quiso quizá Necaxa arriesgarse a que llegara gente de Querétaro y lo cerró. Quizá veamos eso en los partidos de Querétaro como visita. Que los equipos decidan jugar a puerta cerrada. No sabemos. Pero por lo pronto este se jugó así. El primer triunfo uno por cero. Me parece que viene el equipo de Necaxa. Pero Gallos como que sí le afectó. Sí, sí le afectó este tema. Y sí, ojalá que no suceda esto con los aficionados de Gallos. Que ya todo el mundo los vea como los indeseables. Los que no. Seguramente en Querétaro hay gente que es muy ordenada. Hay muy buenas personas. No se puede generalizar. No se puede etiquetar ni generalizar por lo que haya sucedido en la cancha de Querétaro. Y añadir que Hernán Cristante continúa en el cargo como entrenador. Pero anuncia que al terminar el torneo él se deslinda ante lo que pase. Si se vende la franquicia, si se queda, él no va a continuar con el equipo. Sí, que también se vio por ahí inmerso en alguna polémica. Por lo que había comentado. Que luego dijo que era una manera de calmar. Yo creo que hay que entender. Solamente estando en esa situación sabes cómo pudieras reaccionar. Lo que pudieras decir. Yo creo que no hay que juzgar del todo al argentino. Oye, el Atlas, el campeón, fue y ganó en Juárez. Furch llegó a su gol 100 en la liga. Por ahí Quiñones un golazo. Yo desde que lo vi dije, qué golazo. La curva que hizo la pelota, impresionante. Sí, sí, sí. El equipo de Diego Coca sigue ahí dando tumbos. Me parece que no de la misma forma que el torneo pasado. Pero para un equipo campeón ya es algo destacado. Porque la campeonitis luego pega feo y me parece que ellos ahí van. Sí, ¿no? De hecho se mantienen en la cuarta posición. Ya el Atlas me parece que va bien. Otra vez agarrando ritmo. Me parece que puede ser un equipo muy peligroso. Y los que están agarrando un ritmo. Pero alocadón son los rayados del Monterrey. Que logran su segunda victoria de manera consecutiva. A mí se me hace que sí. A veces no quiere uno pensar mal de los jugadores. Pero luego pasan estas cosas. Y pareciera como que te dan la razón. Digo, no creo que haya habido un cambio tan drástico con el entrenador. Con Bucetich dicen, ya se ve la mano en dos partidos. Yo lo veo complicado. Más bien no sé si haya sido este tema de el cambiar ya de entrenador. Lo que haya motivado a los jugadores. Y obtiene otra victoria, ¿no? Fíjate que es como un efecto, como un reflejo que se da. O sea, como una acción refleja de que llega un entrenador nuevo. Y como que inmediatamente el tema anímico es lo primero que cambian los jugadores. Muchas veces, no siempre. Y a veces eso te da para ganar los primeros dos, tres partidos. Si es un proyecto que realmente vino a cambiar las cosas, continúa. Y si no, ahí se queda y vuelven a empatar. Volven a perder. Ha pasado muchas veces. El tema de Bucetich no sería nuevo porque incluso me parece que en Gallo ya tuvo su etapa similar. Y creo yo que, aunque tuvo su buen momento en rayados Bucetich, tampoco hay que tener memoria corta. Y se va por malos resultados. Entonces, hay que ir con calma. Pero, por lo pronto, ya ganaron los rayados. Y eso es algo, ya es noticia, ¿no? Oye, y que con Bucetich, digo, y con Chivas, que a mí me parece no le dieron chance de trabajar del todo. Digo, sí duró tiempo, llevó al equipo a liguilla y todo, pero como que le faltó un poquito más. Y ahora a Michelle Leaño, por mucho menos, lo siguen manteniendo, digo, mucho menos que hace, lo siguen manteniendo en el cargo. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Para mí que es socio de Chivas. A mí se me hace que es socio mayoritario y tiene acciones en el Guadalajara. Oye, los que también andan de capa caída y hasta el cargo le iba a costar al técnico. Los Esmeraldas de León, que fallan un penal con Ángel Mena. Que el VAR les quita también un gol por una falta. Y que bueno, Tigres, demostrando ese poderío ofensivo y que sigue peleando la cabeza. Ya tercer lugar, los felinos. Y me parece que Tigres es un equipo de mucho cuidado. Sí, todos sus jugadores están aceitaditos, están haciendo bien las cosas. Guiñac vuelve a anotar. El mismo Florento van, termina haciendo el tercer gol. Y pues si le sumas que del otro lado León quizá venía afectado anímica y físicamente quizá por el viaje a Seattle a mitad de semana para jugarla con Gacá. Pues terminó siendo factor. Porque pues ahí vimos los dos primeros goles. Son errores de cota. Cota, digo, no vamos a crucificarlo ni decir que ya es el peor portero. Porque la verdad es que ha sido de los más regulares en los últimos años en León. Pero en este partido específicamente me parece que él termina siendo el que entrega el resultado. Sí, de hecho Cota ha sido factor para que León obtenga varios puntos. Recordemos con Rayados para el penal. Con Chivas también tiene buenas atajadas. Por ahí en este partido sí, los dos errores creo que son muy claros. Sobre todo en el primer gol que ahí le deja el balón prácticamente a Guiñac. Que por cierto creo que llegó al sexto partido de manera consecutiva anotando. O sea, realmente creo que Tigres llega muy bien. Como bien dices, le concuerdo totalmente contigo, Jesus. El tema de que quizá a León ya la parte física le afecta. Porque desde Juárez yo creo que los jugadores ya no estaban corriendo igual. Ya no estaban dando los mismos recorridos. Y ahora con Tigres creo que esta parte iba a ser clave. Y el tema anímico después de sufrir esa derrota en Seattle también implica mucho. Y creo que la presión también del juego de vuelta aquí en León de lo de la Conca Champions. Creo que es un tema que también pudo haber afectado. Y bueno, Rodolfo. Quizá tiene la cabeza y este partido pues no. Realmente no estuvieron al 100% tanto física como mentalmente. Ahora, no hay que echarle toda la culpa al técnico. Que por ahí la gente se va sobre el técnico y fuera Holland, fuera Holland. Es la básica. Es la clásica. Es la básica, la clásica sobre la que se van. Y bueno, hay que recordar que León está en la sexta posición. Peleando todavía por meterse entre los cuatro primeros. Que Holland llegó la final. Sí, en su primer torneo fue finalista. Yo creo que hay que tener un poquito de memoria. Que luego a veces a algunos aficionados se les olvida toda esta cuestión. Todo porque el equipo hila dos o tres malos resultados. O el equipo no está jugando como la gente quisiera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Ariel Holland. Y por lo pronto Cruz Azul que se lleve una victoria ante los Pumas. Jesús, yo creo que tú puedes dar una mejor señal. No, pues no hay mucho que decir. Me parece que Cruz Azul jugó un mucho mejor partido. La mayor parte del encuentro dominó. Pumas tuvo varias oportunidades. Pero nunca con esa certeza o con esa claridad dentro del área. El gol de Pumas, hay que decirlo, es muy bueno. Hay el doble taquito dentro del área que termina definiendo Fabio Álvarez. Pero después Cruz Azul no se quiso quedar atrás. Y la chilena y la media tijera de Juan Escobar terminan definiendo el partido dos por uno. Un partido en el que Pumas demuestra que al igual que León sufrió por también el viaje media semana a Nueva Inglaterra. Donde caen 3 a 0. Donde también quizá están pensando en qué va a pasar en estos días. Porque juegan la vuelta y quizá queden eliminados de la Conca Champions. Siguen todavía en una zona de calificación, en arrepechaje. Pero ya son varios partidos sin ganar. No le ganan precisamente, no ganan desde el partido ante León. Que ganaron en Ciudad Universitaria. Han arrastrado entre empates y derrotas. Y eso me parece que ya a la larga, pues sí, digamos, ya genera cierta incertidumbre en el equipo. Al punto de que Andrés Linnini perdió la cabeza y lo terminan expulsando. Sí, ¿qué pasó con Linnini ahí que le dijo hijo al árbitro? Y fue algo serio porque creo que son dos partidos de suspensión. Entonces, para un entrenador como Linnini que se había caracterizado por nunca reclamar al árbitro. Por ser alguien muy mesurado quizá en cuestiones de perder el control y todo. Ahora pues está llegando a esta desesperación a la que ya hemos visto varios técnicos que no se les dan las cosas y se frustran. Le pasó lo que a Solari, ¿no? De repente perdió la cabeza Andrés Linnini. Sí, pero ya conocemos a los Pumas, Jesus, ni te preocupes. Ya vimos el torneo pasado que los Pumas en las últimas jornadas es donde empiezan a ponerse las pilas y llegan a las instancias que tienen que llegar. Y bueno, llegó la hora de platicar del Chivas América donde no pasó nada. Nada, nada más que por ahí destacar una tarjeta roja para Jonathan Dos Santos. Fue todo lo que pasó. Fuera de eso creo que no hubo nada que podamos resaltar. Creo que lo más notorio fue la imagen de un niño que se durmió en las tribunas. Imagínate. Fue lo que más circuló, pero es que en realidad en ese partido no pasó. Salvo una tajada de Ochoa, una de Jiménez. Un balón quizá que fue al poste, me parece. O sea, realmente no hubo mucho que decir. Un partido donde los dos equipos salieron a cuidar. Bueno, creo que salieron a cuidarse aunque quizá ni siquiera eso fueron. O sea, simplemente no supieron cómo atacar al rival. Y sí, lo del equipo de Michel Leaño es una cosa ya, me parece insostenible, pero pues ahí sigue. Y en América pues creo que simplemente ya están diciendo, bueno, ya que se acabe el torneo. O sea, como sea, pero ya vamos a darle vuelta a esto y a hacer algo nuevo, ¿no? Pues ahí está el resultado. Es todo lo que vamos a mencionar de ese partido. Tan Gris, Pachuca, que por cierto sigue de líder, está jugando muy bien. Le gana Toluca en Toluca de Nacho Ambriz que nada más no levanta y no pasa nada con ese. Y el Puebla que pierde el invicto, hombre. ¿Quién iba a pensar que el San Luis le iba a quitar el invicto al Puebla? Oye, y una cosa de último minuto. O sea, ya ganaba San Luis 1-0 el partido, lo empata Puebla y en el 95-96 cae el 2-1. Y el tema de Pachuca, pues muy bien lo de los muchachos de Armada siguen haciendo bien las cosas. Y oye, ¿quién iba a decirlo? Navarro sigue dando una versión espectacular. Fue, me parece, el mejor jugador del partido. Fernando Navarro puso los dos pases para gol y sigue jugando. ¿Cómo lo extraña León? Es lo que le falta definitivamente a León en este momento. Y Jairo Moreno que también anotó gol. Entonces, ahí el Pachuca haciéndose de los servicios de los mejores elementos de León para este torneo. Y aparte, pues toda la maquinaria está funcionando bien. Por ahí Nico Ibañez también haciendo goles. En medio campo el equipo está funcionando bien. Y en la zona defensiva y portería están perfectos. Y lo de Ambriz, por otro lado, simplemente no. O sea, parecía que... Que levantaba. A veces parece que levanta, luego se vuelve a caer. Y esta derrota en casa deja claro que Ambriz sí es un buen entrenador. Pero lo de León me parece que coincidió un buen entrenador con un buen equipo. O sea, el entrenador... No es de los entrenadores que a donde lo lleves funciona. O sea, me parece que no... Estaba hecho el equipo para él. Ahora sí que qué Pachuca por Toluca. Y el Santos que se lleva esa victoria de 4 por 0. Santos que también mágicamente... Como si nada. Se fue ya Caicinha hace varias jornadas. Llega a Fentanes y Santos de repente es un equipazo. Oye, el efecto de correr a los entrenadores de Santos y de... De Rayados, ¿no? De Rayados funciona, pero a la perfección. O sea, la goleada del conjunto de Santos que se suma por ahí a la victoria que también tuvo contra Pumas. A la victoria que tuvo contra Cruz Azul. Es una cosa espectacular lo de Santos. Y deja en claro que tenía un buen equipo. Simplemente el entrenador, no sé si él era el problema, si los jugadores tenían problemas con el entrenador. No sabemos. Pero hoy lo de Santos parece más sólido que nunca. Y pues se está metiendo a la parte media, alta de la tabla. Y puede que compite. Ya no tiene el tema de la CONCACAMPION. Ya quedó eliminado. Entonces me parece que puede ser un equipo que se meta de lleno en la última parte. Y a ver cómo le va la gente con el Santos. Y pues eso fue la jornada 10, Jesus. Prácticamente ya viene la jornada 11. Y bueno, aquí vamos a repasar rápidamente los partidos. Si quiere abrir la aplicación, porque no quiere abrir. Bueno. Mencionar que comienza el jueves con Querétaro recibiendo a San Luis. En este partido que repetimos, se juega a puerta cerrada en el estadio de Monarcas. Bueno, el antiguo estadio de Monarcas. El estadio del Atlético, Morelia. Se juega a puerta cerrada. El viernes en la noche, el Super Puebla, que ya no es Super Puebla. Ya le salió lo terrenal. Encontró su kriptonita en San Luis. Va a recibir a Santos. Entonces va a ser un partido bueno. Va a ser un partido bueno. Luego tus Pumas, Jesus, que reciben al Necaxa. Del Jimmy Lozano. Bueno, los Tigres en el clásico regio. Ahí Tigres-Monterrey. Ahora sí, pinta agradable. Ahora sí lo voy a ver, porque no pensaba verlo por como venía Monterrey. Y luego Pachuca contra Cruz Azul. También esto el 19 de marzo. Sí, cerrando la actividad sabatina. El domingo por la tarde, el América recibe al Toluca. En lo que también, en el nombre, en otros tiempos, podría ser un partido muy interesante. Ahorita, como que parece que no. Tenemos el clásico Tapatío, que es de los más atractivos el domingo a las 7 en el Estadio Jalisco. Y el domingo en la noche tenemos dos partidos para cerrar a las 9. Mazatlán recibiendo a León. Y seis minutos después comienza el partido entre Tijuana y Los Bravos de Juárez. Ahí están estos partidos. A ver si producción nos manda a Mazatlán a cubrir el partido. Es por fines meramente informativos. Mazatlán contra León domingo por la noche. Muy bien, vamos a ver cómo cierra esta jornada. Y ya prácticamente para irnos, Gisus, zona de gol de campo. Nada más para mencionar, qué mal pase me acaba de dar la producción. Ni como la terapia. Fue el güero, les voy a decir, fue el güero. Ni como pase la terapia. No, 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 esto no fue un pase terrible del güero. Nada más para anunciarles que Tom Brady siempre no se retira y va a jugar su temporada 23 con los bucaneros de Tampa. Oye, dos meses llevando a los niños a la escuela y ya extrañó los golpes de Aaron Donald y de varias líneas defensivas. Así que prefirió regresar a la mala vida que pasar el tiempo en familia, que era lo que argumentó, por lo cual se retiraba. Ya se aburrió. ¿Se aburrió? Se aburrió de pasar tiempo con la familia. O sea, oye, pero es que no ha pasado ni siquiera lo de un off-season normal que él ya ha vivido como para que extrañe. O sea, me pareció una cosa increíble que prenda un poco tiempo. Sí, fue muy raro. Fue muy raro lo de Tom Brady. Pero bueno, también ya automovilismo, vamos a tener ya el regreso de la Fórmula 1 prácticamente. Entonces ya Checo Pérez y lo de los sueldos y este tema, ya hay que conseguir un volantito para zona de pits también. Y vamos a estar platicando la próxima semana. Pero no nos quieran echar el carro encima. Sí, verdad, con que no venga el monoplaza aquí a arrollarnos en el estudio. Jesus, muchísimas gracias, como siempre. Que sea una buena jornada, que sea una jornada tranquila en las tribunas. Son dos partidos muy de alto riesgo, como puede ser el Tigres Rayados y el Atlas Antechivas. Entonces, pedirle a la gente que lo tome como es un juego y que la rivalidad se quede en la cancha. Así es, que la rivalidad se quede en la cancha en estos dos derbys regionales y que haya buen fútbol. Nosotros los invitamos a que nos sigan aquí en el programa de Zona de Gol y los invitamos la próxima semana también que estén muy pendientes porque vamos a seguir platicando del fútbol mexicano. Bueno, si hay fútbol americano, algo más nos va a comentar y seguramente... Si se vuelve a retirar Brady. Si se vuelve a retirar Brady o alguien y regresa y así. Luego vamos a platicar también de Zona de Pits. Entonces, aquí hay mucha información. La próxima semana no se pierda además todo el contenido que se está subiendo en el portal de ZonaFranca.mx y también en las redes sociales. Jesus, ¿cuáles son las redes sociales? Pues en Facebook como ZonaFranca Noticias, en Instagram y Twitter como arroba ZonaFranca MX. Ahí está, para que comente si le gusta, si no le gusta, si cambian al conductor o lo que usted quiera decir. Ahí se puede expresar, claro que sí. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.